Muy buenas tardes amigos, me da mucho gusto recibir aquí en el estudio de televisión de hora cero deportes a mi gran amigo Alberto Hernández, periodista, conductor, abogado de profesión, que más, ahorita es funcionario, está en gobierno del estado, pero sobre todo y por eso estamos aquí en esta ocasión, amante y defensor a ultranza de la fiesta brava. Yo podría decir que es un simple aficionado a la más bella de todas las fiestas, la fiesta brava. No, pues simple, eres muy conocedor. Y articulista, modesto articulista de hora cero deportes. Aparte, aparte se me olvidaba decirles que aparte es un excelente columnista de hora cero deportes, sobre todo hablando de todos. Fíjate que es una afición muy arraigada en mi familia. ¿Me permites? ¿Podemos quitarnos del jurudo? Sí, claro, claro, claro. Así es. Así es. Me decías que es una tradición familiar. Sí, pues una afición que viene de muchos años atrás, desde que yo era niño, mi abuelo y mi padre siempre acostumbraban a llevarnos a las corridas de toros. Asistíamos, pues aquí en Monterrey, a la Monumental, a la Plaza de todos Guadalupe, que en ese entonces se llamaba La Maestranza, en la colonia Paraíso, y que después llegó el nombre del matador Eloy Cavazos, pero desafortunadamente fue derruida allá por la década de los años 70 y 80. En México, mi padre trabajaba en la Ciudad de México y era común que en las temporadas taurinas de la Plaza de todos México, pues casi todos los domingos asistíamos. Entonces, creo que la afición a la fiesta brava, como en las otras actividades artísticas o deportivas, el ver, asistir, adentrarte en ese mundillo, es la única manera de que puedas crear afición. Entonces, creo que por ahí va la cosa. Alberto, en la entrevista estábamos hablando de que estamos en un bag negro, porque el color negro es muy taburino. Dime si me equivoco. Yo no conozco mucho de toros, además, quiero ser un completo ignorante de la fiesta brava. Pero mira, no sé si el color negro sea muy taburino, porque como en todas las cosas y más en esta fiesta brava, pues hay muchas situaciones en las que los toros no quisieran comentar, adentrarse. El gato negro, por ejemplo, en la escalera. Antes las mujeres no pueden estar dentro del ruedo o del callejón del ruedo. Muchas supersticiones, vamos, que se dan dentro de la fiesta de los toros. Pero bueno, efectivamente, el color negro, pues está muy íntimamente ligado también con la fiesta brava. Por los negros. La montera negra, las zapatillas del toro son negros. Muchos toreros acostumbran a usar el corbatín y la faja color negro. La mayoría de las pintas de los toros son negros, en distintas versiones. Pero también el negro, dentro de la lidia, tiene un simbolismo muy especial. Cuando un toro no cumple con la gravura, la casta de vida, cuando el toro no presenta condiciones favorables para la lidia, pues el juez de plaza, con las facultades que le otorga el reglamento, ordena incluso poner banderillas negras. Entonces, como un castigo al ganadero. ¿Qué ganadero? Pudiéramos decirlo así. ¿Que no mande toros? No, que no. ¿Mansos, o cómo se le llama? Bueno, como se dice en la derrota a Uribe, los toros no tienen palabra de honor. Y los ganaderos hacen todo lo posible. ¿Invergura? Sí, hacen todo lo posible y es un trabajo arduo de muchos años para que el toro que lleve, que se lidia en una plaza de toros, pues cumpla con todos los requisitos que debe de tener. Además de la edad, de la bravura, del trapío, del peso, pues que tenga las condiciones favorables para ser lidiados. Pero bueno, de repente salen por ahí algunos toros que no cumplen con eso y el reglamento establece que se le impongan banderillas negras como un castigo, se puede decir. Alberto, después de muchos años, y me remonto a una reciente entrevista que le hice a Armando Barbe Cavazos, en Monterrey, más que en todo México, sigue habiendo una rivalidad bien tremenda entre eloyistas y manolistas. Dime si es cierto o no, yo sé que tú eres manolista. Bueno, pues mira, en la rivalidad de la fiesta de los toros es muy añeja, ¿verdad? Pudéramos decir que han habido parejas a lo largo de la historia de los toros que tuvieron mucha realidad. Una de ellas muy conocida y muy documentada y que incluso ellos eran amigos en la vida privada, pues eran Juan Belmonte y José Lito, José Gómez Gallito, que en ese entonces pues era considerado el rey de los toreros y que falleció en 1920 cuando él era un joven y que bueno, pues una tragedia dentro de la historia de la tauromaquia. Ellos tenían rivalidad. podríamos citar otras rivalidades, por ejemplo, Lorenzo Garza y Armillita, Lorenzo Garza y el soldado, un figurón oriundo de Monterrey, parejas como por ejemplo, pues Manoleta con Carlos Arruza, en fin, pero pues la rivalidad que más conocemos porque nos tocó vivirla, pues definitivamente ha sido la de Manolo Martínez y Eloy Cavazos, que no obstante el matador Martínez falleció en 1996, todavía se sigue hablando de esa rivalidad, pero bueno, en la fiesta de los toros existen los, este, pues estos grupos, estos grupos que están aficionados a una manera de torear y de otra, se catalogan los dos tipos del toreo como rondeño o sevillano, en fin, ahora hay rivalidad también muy acentrada entre, pues José Tomás, este, José Lito, Enrique Ponce, el Juli, ahora con Rocarrey, que es la nueva camada de toreros y figuras, pero definitivamente si utilizáramos un término futbolero, pues el clásico era Manolo y Eloy, ¿verdad? En esa fecha he escuchado que los Manolistas y los Eloyistas denostan el estilo del oigo de Manolo, ¿verdad? Entonces defienden a su torero, no sé, quizá también haya eso de denostar al otro, pero en nuestro caso, como todos, respetamos el quehacer taurino de cada uno de los toreros, con el solo hecho de vestirse de luces, Tienen nuestro respeto, nuestro reconocimiento, es una actividad muy difícil, solamente los escogidos tienen el valor de enfrentarse a un toro grado de 400 o 500 kilos, Entonces, cada quien interpretará el toreo conforme a su conocimiento, a su forma, a su modo de expresión, pero los dos en su momento y en su lugar han sido dos grandes figuras del toreo, o orgullosamente a Reggio Montanos. Alberto, dentro, insisto, de mi ignorancia, pero tengo todavía fresca algunas respuestas de Martavarro y Cavazos, y antes de entrar al terreno de la polémica, de la prohibición, de la fiesta brava, recientemente el último estado, Sinaloa, Así es, porque tú me mandaste el banner de la publicación, Eloy Cavazos me dijo que en Monterrey, la plaza de toros, la monumental, ha lucido vacía los últimos años por falta de carteles, ¿es cierto o no es cierto? Sí, definitivamente ha sido falta de carteles, creo yo que también ha sido falta de una visión de negocio, ¿sí?, por parte de los empresarios, la empresa de la monumental Monterrey maneja, pues, otras plazas, entre otras, pues, la plaza de Aguascalientes, y que desafortunadamente, pues, en Monterrey ha sido un tanto olvidada esta fiesta, estos carteles, antes había feria, no ferias, pero sí un número determinado de carteles durante el año, y ahora, lastimosamente, pues, la plaza de toros monumental Monterrey, pues, casi está cerrada en los últimos años, se le atribuye a la falta de toreros, se le atribuye al excesivo gusto de la afición a otras disciplinas, a otros deportes, al fútbol, al béisbol, pero desafortunadamente, pues, no se le ha dado al clavo, ¿sí?, para que la afición regrese a las plazas de toros, ¿sí?, nos hacen falta toreros, nos hacen falta figuras, nos hace falta más afición en Monterrey, antes Monterrey era catalogada como la ciudad más taurina del país. ¿Sobre México o sobre Aguascalientes? Claro, sí, definitivamente, sobre todo porque de aquí eran las máximas figuras del toreo, desafortunadamente, pues, esto ha ido, este, a la baja, y ahora, con esto de que las prohibiciones a las corridas de toros, a que la fiesta brada es políticamente incorrecta, pues, también le ha pegado muy fuerte a la afición. A eso iba también, que si la ausencia de públicos en la Monumental, en los jacales, en cada derecha, tiene que ver este movimiento antitagurino, pro-animalista. Fíjate que cuando uno escucha a estos grupos anti-animalistas o en contra de la fiesta brada, pareciera que fuera mucha gente, pero realmente no lo es tanta. Es más ruido. Sí, es, definitivamente. Y bueno, pues, ahora los partidos políticos, algunos políticos en particular, pues, han tomado esto como bandera para, de alguna manera, donostar y llevar a su molina. Votos. A votos y crear, este, una controversia donde no debiera existir. ¿Por qué? Porque, pues, esta es una fiesta ancestral, ¿verdad?, que nos llegó la madre patria al momento de la conquista, pero que en México ha tenido una trascendencia, una evolución, un desarrollo muy importante a lo largo de la historia. La fiesta brava era la actividad pública de recreación más importante del país. No había fútbol, no había brindol. Pues, había en ciernes, ¿verdad?, no había el profesionalismo que existe ahora, pero sí había deportes, había actividades deportivas, había clubes deportivos de su momento. Pero la festividad, el entretenimiento popular, con más arraigo y con mucho arrastre, pues, era la plaza de toros, ¿verdad? Todo el mundo iba a los toros. Y las figuras del toreo de la época, por ejemplo, Rodolfo Gaona en México, pues, era todo un personaje. No sé con quién equipararlo ahora, pero era alguien que representaba el valor, era un tipo héroe nacional, ¿verdad? Entonces, en los años 30, 40, se construyó la plaza de toros monumental en México en 1946, un 5 de febrero. En pocos días se cumplirán años de su inauguración. Y sigue siendo la plaza más grande del mundo, con 50 mil personas. Si nosotros pensábamos en una plaza de toros, más o menos equivalente a lo que representa el estadio universitario actualmente, en 1946, pues, era un monstruo, ¿verdad?, que a la fecha todavía lo sigue siendo. Es la plaza. Y todavía se llena, o sea, la polígica, claro. No en todas las corridas, y ha venido a la baja la asistencia de la afición, pero cuando existen celebraciones como la del 5 de febrero, ahora con la corrida guadalupana, el 12 de diciembre, cuando hay carteles interesantes, pues, claro que se llena. Y se siguen haciendo programas de radio en la Ciudad de México, programas de televisión, hay muchos periódicos digitales taurinos, en fin, la fiesta brava continúa, continúa, continúa. Pese a todo este ruido, más que todo de aficionados, yo creo que de grupos políticos. Ahora vamos a entrar al terreno de la polémica. Entonces, un defensor de que la fiesta brava no muera. Hay un columnista de la Acero, que defiende, defiende, el que ya no, que la fiesta brava desaparezca. Dice, bueno, no justifica la defensa de los taurinos de que, es que al toro bravo se le mata como una gallina o como un cerdo. ¿Qué es uno de los argumentos de ustedes? Pues yo, con todo respeto para nuestro amigo Gerardo, a quien respeto por su actividad profesional y su trayectoria, quizás su punto de vista se deba a que no ha tenido el acercamiento, el conocimiento, el contacto con personas que sepan expresar el por qué debe de continuarse una actividad como la que estamos comentando. El toreo tiene diversos significados, ¿verdad? Independientemente de que es una fiesta popular que surge de la misma gente de hace siglos, ¿verdad? Creemos que es la fiesta más arraigada en México. Repito, la primera ganadería de Atenco fue fundada en mil quinientos cuarenta y tantos, ¿verdad? Que el mismo Hernán Cortés trajo los toros, que en las fiestas de los pueblos, las festividades religiosas estaban involucradas, la fiesta de los toros, es parte de nuestra cultura, en donde además hay una expresión artística, donde alrededor de la fiesta brava se mueve la música, se mueve el teatro, después vino el cine, en fin, la pintura. Independientemente de toda esa expresión artística y cultural que envuelve a la fiesta brava, pudiéramos hablar, y además de lo que representa en la cultura del mexicano, ¿verdad? Nuestra verdadera cultura no viene del béisbol, ¿verdad? Ni del fútbol americano o del fútbol sóccer. No tiene absolutamente nada que ver con nuestra esencia cultural. A eso me refiero. Como lo tienen las charreadas o las peleas de gallos, son fiestas mexicanas, ¿verdad? Hispanas, ¿estamos de acuerdo? Independientemente de eso, si lo vemos desde el punto de vista ecológico, bueno, pues el toro bravo es una especie ancestral, ¿verdad? De muchos siglos atrás, donde se utilizaba para la guerra entre los moros y los cristianos y toda esta situación. Y que el toro bravo no tiene otra, ¿cómo te diré? No lo puedes tener en un corral, en un ranchito o en tu casa. Tiene que estar al aire libre, porque es un toro bravo, no es domesticable. No es un gato, no es un perro, no es una vaca para que la estés ordeñando, o un buey para que te sirva para mover ahí una yunta. Entonces, si se terminaran las corridas de toros como una actividad lúdica, de entretenimiento, pues el toro bravo tendría que ser sacrificado. Como quieras. Como quieras, tendría que ser sacrificado. Y su esencia de bravura, de combate, de pelea, que da origen a una fiesta popular, y que por consecuencia es una expresión artística y cultural, pues se terminaría. Y además, también es una fuente de ingreso para mucha gente. Es una actividad. Hay ranchos, rancheros, ganaderos, los que producen el alimento, los toreros, las familias de los toreros. Todo hay un mundo de gente que trabaja en beneficio, a favor de que esto continúe. Pero si tú sacrificas o cierras las corridas de toros, el toro bravo tiende a morir, a desaparecer como especie. ¿Dónde va a estar el toro bravo? ¿En un zoológico? ¿En un rancho? Ah, sí, te voy a decir una cosa. Yo no comparto la idea de los pro-animalistas. La verdad que a mí, cuando los partidos políticos orillaron a tomar la decisión de sacar a los animales de los circos, yo dije, qué locura, ¿verdad? ¿Y en dónde quedaron esos animales? Sí, aparte del espectáculo de los circos, era ver a los elefantes, a los leones. Se me hizo un tema político. Yo, la verdad, con todo respeto a los que están, que se azotan, de que no haya toros, que desaparezcan, a lo mejor ni han ido a una corrida de toros. Pero, por ejemplo, los animales de los circos, pues es simplemente una exhibición o sacarles un provecho económico, ¿verdad? Pero su especie no está en riesgo, no está en extinción, porque ellos tienen su lugar en donde habitan, donde se desarrollan, no sé, en África o en la India, donde vivían los elefantes, etc. Pero el toro bravo solamente habita en distintas zonas del mundo, en todos lados, en la penúnsula de Ibérica, en España, Portugal, quizá, Francia, en México, en Colombia. Entonces, es una especie, sí, ancestral, pero que tiene una razón de ser. ¿Por qué esa razón de ser? No lo sé. Fueron cosas que se fueron dando a lo largo de la historia. Y que, bueno, se convirtió, repito, en una fiesta cultural. Es como si prohibiéramos, pues, no, no lo sé, o sea, quitar las veladoras de las iglesias o, no, no sé. Los santos, las páginas. No quiero caerme en ese tenor, pero si son cosas que tienen un origen cultural nuestro, ¿por qué acabar con lo poco que nos queda como mexicanos? Ah, te digo, yo te insisto, o sea, a mí no me escandaliza, o sea, por mí que siga la fiesta brava. O sea, a quien la consideran un arte. ¿A quién le hace daño una corrida de toros? O como dijo el matrimonio de Cavazos en la entrevista que le dice, bueno, si no estás de acuerdo con la fiesta, ¿verdad? Pues no vayas, se acabó. Claro, eso sería la salida más fácil, ¿verdad? Porque no le gusta el fútbol y le gusta el desbol, pues sigue llegando a los sultanes, ¿no? Pues sí, pero yo creo que esto tiene mucho de fondo y ojalá hubiera personas, conocedores realmente del tema, ganaderos, fundamentalmente, veterinarios, especialistas en la genética del toro bravo, que nos explicara, que le explicara a la afición, al público en general, el beneficio que tiene que exista una raza de toro bravo. Han demeritado al toro y dicen, no, no es bravo. Bueno, a ver, ¿quién se atreve a ponérsele a un toro enfrente? O sea, no es un buey, no es un venado. A los venados se les mata. ¿Por qué se les mata a los venados? Y con una pistola, con un rifle. Aquí también lo que se critica mucho... O sea, ¿cuál es el problema? Es la muerte del animal. Dime si no. Aquí lo que se critica también mucho es cómo el público se regocijea. Pero no, es que no se regocija de la muerte del toro, se regocija de lo que el torero, como ser humano, que se enfrenta a una bestia de 500 kilos, fiera, que no razona y que enviste al bulto y que en cualquier momento puede herir o matar al torero, le puede tener esa habilidad, ese conocimiento, ese arte de recrear una faena que, bueno, para los que gustamos de eso, pues los hace regocijar, pero no que se mate al toro, ¿verdad? Nos regocija, pues, la suerte, el ambiente, la manera de que un toro puede lidiar al toro, de irlo templando, de hacerle alguna suerte artística que te llene de emoción. Muchos gozan por una canasta de Michael Jordan, no lo sé, o una chilena de Funes Mori. Digo, es parte de la emoción de los estados de fútbol, pues la gente está grita, 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 y no te deja ni estar tranquilo ahí. Es más, hasta una lesión de un jugador del equipo contrario, hasta casi casi la aplauden también, o sea, en ese fanatismo del fútbol también. Entonces, ¿dónde hay más fanatismo? ¿En el fútbol, el soccer o en los toros? Bueno, la ventaja de madre, aún hay técnicos. Si uno en alguna plaza de toros, uno no está sujeto a que se peleen. No está silencio, no está silencioso. No, pero estás tranquilo, estás agradable, hay muchas familias, hay música, hay alegría, hay colorido, pero no hay broncas, no hay pleitos, no hay insultos, no te bañan con cerveza, no estás pendiente al salir del estadio, pero se peleen entre sí, o sea, yo creo que el público de los toros es un público más tranquilo, que va a disfrutar de un espectáculo, de una cultura popular. A ver, Alberto, y no se trata de esto de echarle leña a los opcionados al fútbol. No, 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 y soy demasiado. Oye, pues dice eso, o sea, si no estás de acuerdo con el que esté verdad, pues no vayas y se acabó. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir, por ejemplo, a la Plaza México, o a Madrid, o a Sevilla, donde la gente asiste en sus mejores galas, van jóvenes, van muchos niños, mujeres guapas. El tema de la antitaurismo, la antitauromagia, ¿es en México? O sea, ¿es tanto en la zona? No, también en España hay grupos antitaurinos. Una de las zonas o ciudades más representativas pues es Barcelona, ¿verdad? Que es donde está prohibida en Cataluña la fiesta de los toros. No recuerdo específicamente qué otras ciudades españolas, pero no por eso en España la fiesta brava se le ha relegado, muy por el contrario. Tú vas al aeropuerto de Barajas en Madrid o a cualquier lugar de España y pues la imagen del toro bravo siempre sigue siendo representativa de España, de la cultura española. Y ha habido poetas y escritores y pues cuántos libros no se han escrito sobre fiesta brava. No sé cuántos se hayan escrito en relación al fútbol sóccer. No lo sé. O cuántos pasos dobles o poesías o películas al respecto. ¿Cuántas películas sobre temas taurinos hay y cuántas películas sobre fútbol sóccer existan? O sea, digo, si nos vamos a catalogar la trascendencia de la fiesta brava en relación a otras actividades deportivas, pues nada que ver. Ahora, primera cosa, Ruto. También yo he visto que los mismos políticos se cuidan mucho. O sea, hay políticos que les gusta la fiesta brava, pero para no exponerse ante el público, ante estos grupos antitaurinos, ya no van. Volvemos a lo mismo, pero antes ir a la plaza de toros era todo un festín para el político. Para la artista, recordemos, Agustín Lara, María Félix, que le brindaba el toro, el presidente, pues no sé, López Mateos, Felipe Calderón, en su época, antes de ser presidente, pues iba a los toros. Un gobernador de Nuevo León, Fernando Canales, todavía lo vemos en la plaza de toros y él, siempre lo hemos visto en la plaza de toros desde antes, de que fuera gobernador. En fin, antes ir a los toros era incluso para mostrarte, para medir tu lado de popularidad. Y en el periodismo ibas a buscar un político para sacar una entrevista baquetera y ahora ya no van. El político ahora se esconde, ya ni quiere que las relaciones. Desafortunadamente, digo, cada quien tiene sus gustos, sus aficiones. yo jamás voy a renegar de mi afición a los toros. Ahora escribo en Horacio de Deportes, cosa que agradezco y es un privilegio y un gusto para mí hacerlo. Nunca me voy a avergonzar o a esconder por ser afición a la fiesta brava. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza? ¿Tienes ubicado el tiempo cuándo empieza este movimiento? No, no hace mucho. no hace mucho. Yo creo que un partido político de verde ecologista, agraron esto de la bandera antitaurina, cuando tienen un pleno desconocimiento de lo que representa, de lo que significa, de lo que trae desde el punto de vista económico, de beneficio a las familias y también el deterioro de sustentabilidad conforme a que el toro bravo lo desaparezca. Eso es lo más grave. Si ellos son ambientalistas y defienden una política ambiental y a favor de la vida, pues están condenando al toro a terminar. O que vayan y adopten un toro bravo, ¿no? ¿Y tanto les...? Pues sí, digo, es que creo yo que es desconocimiento, desconocimiento de las cosas. ¿Y político? Y un factor político, ¿no? De allegarse votos, ¿no? Ahora bien, pues las nuevas generaciones se han alejado de los toros porque también los medios de comunicación han abandonado la fuente taurina. Y han abanderado también tomar la bandera. Entonces ahora nos gusta más la pelea esta en un triángulo, en un lugar cerrado, no sé cómo se llama. ¿En un octágono, no? En un octágono. ¿Obo listo? Se vale de todo donde sí hay violencia, donde casi se matan ahí y nadie dice nada, ¿sí me lo explico? Sí, de razón. Y pues al contrario lo festejamos y lo celebramos y hacemos festividades al respecto. Y a la fiesta de los toros pues la sacrificamos, ¿verdad? Alberto, ¿y Monterrey va hacia el mismo camino de otros estados donde pudiera ya prohibirse o crees que ¿cuánto va a resistir? Pues mira, este no sabemos, la verdad, ahora con lo que sucedió hace algunas semanas en la propia capital de la República donde la Asamblea Legislativa del Distrito de la Ciudad de México trató de sacar por ahí un decreto prohibiendo las corrientes de toros pues sí fue un golpe muy fuerte para la aficionada a los toros afortunadamente pues no fue aprobada en su totalidad por parte de algunos miembros de la Asamblea y quedó relegado ese tema pero con lo que pasó ahora en Sinaloa pues no se sabe Coahuila que es un estado taurino donde pues nació el maestro Fermín Espinosa Armillita muchos otros estados de la República en Quintana Roo tampoco hay toros ahora la cuestión es tener un poquito de conocimiento y voluntad política y conocimiento jurídico para solicitar por ejemplo que este tipo de festividades ancestrales sean considerados como parte de nuestra propia cultura y que el Congreso entonces emita un decreto donde a la fiesta de los toros se le catalogue como una actividad cultural si eso se pudiera lograr entonces así como hay la charrería o pueblos mágicos alimentos etcétera se vea a la fiesta brava como parte de una expresión cultural ancestral de nuestro país podría detenerse de alguna manera una embestida política en contra de la fiesta de los toros que lleve a desaparecer no que te proteja como si fuera un amparo en contra de una decisión política de algún grupo de decir espérame no te metas con la fiesta brava porque es catalogada como una fiesta tradicional y cultural de México y eso creo que nadie lo puede negar porque si la plaza de toros México la más grande del mundo que se hablara pues cuantas historias no muchísimas historias y no nada más ahí estudios históricos señalan por ejemplo que donde está ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación tú conoces ahí en el Zócalo a un lado de lo que era el Palacio Virreinal que es el Palacio Nacional ahora pues estuvo la primera plaza de toros y hay historias muy interesantes en México y en Monterrey no sé qué cargo político tenía un español de pedido Mederos y si los que estudiaron ciencias de comunicación relacionan a Mederos pues fue el primero que trajo las corridas de toros a Monterrey y la primera plaza de toros en Monterrey es donde está ahora el Palacio Municipal por ejemplo y en Monterrey ha habido muchas plazas de toros que desafortunadamente ya no están en pie pero que tiene un largo historial como parte de la repito de la cultura de la idiosincrasia de la tradición de la cotidianidad de las personas de la época si tú ves don Miguel Hidalgo pues era ganadero de Rezos Bravas el capitán Allende don Ignacio Allende pues era torero también y era ganadero y echaba la capa en fin posiciones políticas a lo largo de la historia han sido muy interesantes en ese sentido por ejemplo en la época de don Porfirio Díaz el auge taurino creció de manera impresionante con Rodolfo Gaona yo te soy honesto Alberto ya en lo particular no te gusta la fiesta no no a mí no me no yo he ido y no me hace vaya no no me hagan las vestiduras por mí que continúe te lo juro claro a mí no no me no me no me no me provoca ningún ningún rechazo continuada y yo te insisto yo creo que que algunos que agarran la bandera de que se acaban la fiesta brava yo creo que ni si hubieran pisado una plaza de toros no 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 ni la conocen ni sube la trascendencia sube la trascendencia que existe ni los ni ha visto por ejemplo los los cuadros de Goya por ejemplo o haya ido a un buceo en España o en México pues no o sea son les gusta la pelota el bate este no sé no sé cuáles son sus gustos Alberto para terminar esta charla va a haber una corrida la acaban de anunciar tú lo escribiste si bueno pues estamos Martín Banda claro el revista eso es lo padre ¿no? de que haya esta rivalidad de criterios escribieron sobre los jacales ¿no? si va a haber una corrida de toros ahora se llama Sebastián Medina los jacales va a haber una corrida de toros se presentará el maestro Antonio Ferreira español muy exitoso actualmente pero lo más reciente lo más cercano que tenemos pues es precisamente la celebración del aniversario de la Plaza de Toros México el próximo 5 de febrero se inauguró en 1946 siempre es importante recordar el cartel de entonces que era Luis Castro el Soldado el maestro malogrado Manuel Procuna con toros de San Mateo el primer toro se llamó Jardinera número 33 existe toda una parafernalia de ese de ese día de 1947 5 de febrero el 5 de febrero y va a haber corrida si va a haber dos corridas el sábado y el domingo donde se presentan toreros españoles y mexicanos Roca Rey que es la máxima figura actualmente la carta fuerte de origen peruano pero carenciado en Sevilla y bueno pues las fiestas taurinas continúan acaba de pasar la Feria de León que se hace en enero la feria la mini feria taurina en México la temporada grande que se llamaba antes en la Plaza de Toros México la corrida guadalupana luego viene la celebración del 5 de febrero y luego vendrán las corridas que se anuncian de los carnavales esperemos que la Plaza de Toros monumental Monterrey pues abra sus puertas y siga habiendo corridas de toros por lo pronto el empresario acá de lo que es los jacales Raúl Rocha matador de toros y ahora empresario pues les están apostando a que siga la fiesta brava pero si es importante que hubiese una campaña de los ganaderos de los propios toreros como ha habido en España donde todos los toreros las grandes estudios de toreros como Enrique Ponce como Julián López el Juli como Alejandro Talavante muchos pues hicieron una campaña mediática y se pusieron sus cubrebocas prohibido prohibir e hicieron marchas e hicieron plantones defendiendo esto como una cultura de España como la cultura más representativa española desafortunadamente en México pues no ha habido quien encabece algo así y que se plante ante el Congreso de la Unión y ante los partidos políticos y que se hagan explicaciones reales concretas contundentes a favor de la fiesta brava yo quisiera ver al mismo maestro Cavazos o a otros que hay muchos que realmente se planten y defienden a los toros nosotros como simples aficionados y en el en el ámbito en el que nos desenvolvemos lo hacemos pero necesitamos que alguien enarbole esta campaña a favor de que no se extinga la especie del toro bravo en primer lugar y en segundo lugar que no se haga a un lado la fiesta popular más representativa de México yo no creo que el Super Bowl ¿sí? llene más el sentimiento mexicano que una corrida de todos ¿verdad? o que recordemos al maestro Lorenzo Garza o al maestro Loic Cavazos o que le pongamos unos ramos de flores al maestro Manolo Martínez ilustre y que andemos celebrando a Tom Brady a Mahomes o a Joe Burrow ¿verdad? o que estemos esperanzados en que el nuevo jugador venezolano levante la copa para los tigres o que todos nos vayamos a Arabia Saudita a celebrar los rayados cada quien mis respetos para todos y si no te gusta los toros pues no vayas pero no lo afectes no lo critiques no lo ataques sin antes sin conocerlo sin conocerlo y que sientas como mexicano como regiomontano y tengas un orgullo de decir Monterrey en alguna época fue la ciudad más taurina del país y que en España se conozca a Manolo Martínez como el mexicano de oro o al maestro Cavazos como el último torero que salió en hombros de la plaza de Torre que también tuvo una gran temporada claro en fin que nos cuesta respetar a los demás mi Alberto Hernández amigo gran amigo mío gracias insisto muy amable ojalá no sea la última ni la primera ni la última mesa por así llamarla para hablar de toros para hablar de fútbol americano que te apasiona es tu casa pues mira agradezco ahora hacer deportes a ti como director general de la Gerardo también que aunque no sea taurino respeto nos abren los espacios a los toros porque realmente nos hace falta siempre que haya algo que tenga que ver con toros los medios de comunicación deben tener apertura y en lugar de andar promoviendo tanto deportes extranjeros que no nos no nos dicen nada en cuanto a nuestras tradiciones y cultura mexicana también aportemos a lo nuestro y no más a los toros a la charrería muchas cosas que son realmente mexicanas y sobre todo a la fiesta del deporte nacional que la charrería que también los medios de comunicación lo invitó ignoramos ¿por qué? ¿por qué? ¿qué pasa? ¿por qué no lo entendemos? a la mangana y a otras suertes alguien me decía es que yo no le entiendo a los toros y le decía mira no los entiendas solamente siente el toreo y ya si sientes un muletazo una verónica una chicogilina ya estás del otro lado es cuestión de sentimientos no de entendimiento lo puedes entender puedes entender al toro como se lidia su tipo de bravura pero cuando ves así como ves un cuadro de goya o de el que tú quieras de Picasso y sientes alguna expresión bonita que te llene el alma cuando veas un muletazo un natural un derechazo una verónica de un torero ya estás del otro lado ya te conquistó la fiesta brava pues muy amable otra vez Alberto Hernández amigo periodista conductor abogado y sobre todo amante de la fiesta brava definitivamente gracias a él y al público gracias de la fiesta y al público Gracias.